¡Uff! ¡Eso es cha cha! ¡Cha cha! ¡Adelante! ¡Un, tap, tap! ¡Vale, muy! ¡Y por todo el mundo! ¡One more time! ¡Four, three, two! ¡Eso es para todo el mundo! ¡Every que moro hay que comer! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Joría! ¡Crit! ¡Eso es! ¡Exacto, masa! ¡Todo bien! ¡Chao cha! ¡Chao cha! ¡Mult, tap, tap! ¡Vale, muy! ¡Vale, muy! ¡Vale, muy! ¡Vale, muy! ¡Vale, muy!